Emulando a los osos de la Navidad de los comerciales de Coca-Cola, organizaciones sociales, entre ellas El Poder del Consumidor, buscan alertar sobre el daño que causa el consumo de refrescos. Las organizaciones alertan de un alto índice en el consumo de litros de refresco en México y sus efectos en la salud de la población con enfermedades como la obesidad y la diabetes. Para ello, adaptaron un video realizado por el Center for Science in the Public Interest en el que ejemplifican los problemas que acarrea el consumo de este tipo de bebidas. En el video titulado Osos Reales, se muestran uno a uno los daños que provocan a la salud el consumo de bebidas azucaradas. Esta campaña de organizaciones sociales es la primera en México que fija su objetivo en el consumo de refrescos y se suma a otras a nivel internacional en la que gobiernos de países europeos buscan frenar el consumo de este producto. Para reducir la obesidad entre sus habitantes, autoridades del gobierno francés aprobaron el año pasado un impuesto a bebidas azucaradas y refrescos comerciales. En Hungría, se introdujo el primer impuesto sobre la grasa aplicable a todo tipo de productos ricos en grasas, azúcares y sales añadidas, medida que también fue adoptada en Dinamarca en un intento por reducir los crecientes índices de obesidad entre sus habitantes. México supera ya en 40% a los Estados Unidos en el consumo de refrescos por persona y se ha convertido en el mayor consumidor en el mundo con más de 163 litros por persona al año. México también ocupa la primera posición del mundo entero en obesidad. De acuerdo con la Federación Mexicana de Diabetes, en México la diabetes mellitus ocupa el primer lugar en número de defunciones por año tanto en hombres como en mujeres. Las tasas de mortalidad muestran una tendencia ascendente en ambos sexos con más de 70.000 muertes y 400.000 casos nuevos anuales. El pasado 9 de octubre, la Asociación Civil El Poder del Consumidor indicó que la estrategia para combatir la obesidad y sobrepeso en México en la administración del presidente Felipe Calderón fracasó, ya que se registraron 500.000 fallecimientos por diabetes en el país. Organizaciones civiles han exigido que en México los refrescos sean grabados con mayores impuestos al consumidor para combatir la obesidad. Con base en un estudio de la Universidad de Yale, afirman que un gravamen del 20% haría bajar sus ventas entre 16 y 24%, lo que ayudaría a combatir la obesidad y generaría 2.300 millones de dólares anuales, recursos que podrían destinarse a colocar bebederos con agua potable en escuelas u otros lugares públicos. El Universal El Universal ¡Suscríbete al canal!